Bienvenidos nuevamente a los participantes que han ido ingresando a la mesa exterior del día de hoy. Nos acompaña la señorita Vitia Neira, especialista en comercio exterior. Vamos a dar inicio. Adelante, señorita Vitia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación, Diane, porque siempre estamos aquí capacitando a los exportadores y a los que deseen ya iniciar su proceso de internacionalización. Bueno, primero felicitarlos. Siempre inicio con esto. Felicitar a las personas que se han dado un tiempo en su agenda, en sus tareas diarias para poder aprender un poco más acerca de las exportaciones, qué es, en qué consiste, qué documento se necesita para poder exportar. Es difícil exportar. Hay tantas preguntas que vamos a tratar de responderlas el día de hoy. La forma en cómo vamos a trabajar, estimados, es que voy a exponer a lo largo de los 45 minutos que tenemos. Los que tienen consultas lo pueden ir haciendo en el chat, que yo lo voy a tener siempre activo para poder responderlas. Y al final, si alguien tiene una duda más, igual me lo hace saber. Si alguien desea acotar, alza la mano, así como Patricia. Patricia está con la mano levantada. Levanta la mano y nosotros le vamos a dar el pase para que pueda hacer las preguntas. ¿Ok? Sí, a ver, voy a ver si acá está como el chat. ¿Ok? Ok, quiero ver si puedo leer las conversaciones, las preguntas acá en el chat. No me sale. Me sale. No, en todo caso, no se preocupe, yo la puedo ir ayudando conforme vayan dándose las preguntas. Yo la apoyo indicándole para que no tenga inconveniente. Ok, listo. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a iniciar con el tema del día de hoy, de cuáles son los documentos que necesitamos para exportar. Primero vamos a hablar un poquito de qué es una exportación, qué sucede en una exportación, a qué se le denomina exportación. Ok, la exportación es sacar la mercadería del país, es vender al exterior, lo hace una agencia de aduanas, es un negocio que me vuelve millonario, es un trámite de aduanas, es la solución del desempleo, tantas preguntas. No, vamos a tratar de responderlas todas. Las exportaciones es la salida de mercancías o servicios fuera del país, que quiere decir que tu producto lo vendes al extranjero, sale de nuestro país. Es decir, exportar es vender internacionalmente, exportar es vender a países de afuera. Lo hace una agencia de aduanas. Se escucha mucho de este mito, sin embargo, en la actualidad ya existen modalidades de exportación, que quiere decir que según sea el monto de tu factura, el monto de tu venta, vas a necesitar o no un agenciamiento de aduanas. Pero quien hace las exportaciones, lo hace el exportador, en este caso ustedes, los que están aquí. ¿Es un negocio que me vuelve millonario o es un trámite ante aduanas o es una solución ante el empleo? Déjeme decir que la mayoría de empresas o al menos los que son empresas o países que están en proceso de desarrollo, pues, impulsan el crecimiento de las exportaciones. Porque su país, el PBI del país se va en eso, se basa en las ventas que hacemos como país. Las exportaciones se va en eso. Y todas las empresas siempre miramos con llegar nuestros productos a países remotos. Siempre miramos o tenemos nuestra meta de poder internacionalizar nuestros productos porque el mercado de afuera es mucho más competitivo, el mercado de afuera tiene mejores precios que ofertar y por qué no tener más clientes, más ventas. Es un trámite de aduanas. Como les vuelvo a repetir, cualquier mercancía que salga o entre al país necesita un paso por nuestras aduanas. ¿Ok? Absolutamente todo. Tanto las compras como las ventas, por no decir importación o exportación, pasan por un proceso aduanero. ¿No? Que es nuestra policía, entre comillas, ¿no? Es como un tipo de policía que es el que se encarga, pues, de revisar que todo esté en orden, que se lleve de acuerdo a los trámites que corresponde, ¿no? Como les mencionaba, todo lo que son exportaciones e importaciones está regulada por la ley general de aduanas. ¿Ok? De decreto legislativo 951 y su reglamento. Aquí les voy a colocar las modalidades de exportación, que es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Siempre existe este mito de que de repente yo exporto o quiero vender mis exportaciones a un familiar que tengo allá en España, por ejemplo. Sucede muchísimo, ¿no? Tengo un familiar que está en España y quiere que le venda, qué sé yo, pues, productos peruanos, ¿no? La chicha morada, ají, ¿no? Etcétera. Quiere que le mande. ¿Es una exportación? Sí, es una exportación, estimados. Eso se considera una exportación porque un producto nacional está saliendo de nuestro país. ¿Ok? Ahora, existe dos modalidades, ¿no? Uno, que es la modalidad menor a 2.000 dólares. ¿Qué quiere decir aquellas mercancías, aquellas ventas pequeñas, ¿no? Que son menores a 2.000 dólares, que de repente, pues, están recién en proceso de crecimiento, ¿no? Son empresas pequeñas o de repente, pues, la mercadería es enviada para un familiar o de repente todavía la empresa está viendo cómo es el crecimiento o está tratando de contactar comercialmente en el exterior o envío de muestras, por ejemplo, ¿no? Para que te compren en el exterior la mayoría, pues, te piden muestras, ¿no? Calidad de tu producto. Entonces, se ha definido que todas las exportaciones menor a 2.000 dólares no necesitan contratar una agencia de aduanas, más no te limita. ¿Qué quiere decir? Que si quieres lo contratas como que si no quieres no lo haces. ¿Ok? Que dice que todo aquello que son menor a 2.000 dólares en la declaración de venta es considerado una de una exportación simplificada. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que llenar una DUA ustedes como exportador, ¿no? Si ustedes no han usado un agente aduanas porque es opcional. Si lo quieres lo usa como que si lo quieres no. ¿Ok? Entonces, es considerado una declaración simplificada donde ustedes ingresan con su rookie usuario SOL y ustedes mismos hacen la declaración ante aduanas. ¿Qué cosa te pide? Tu factura de venta, tu factura de... Perdónenme, su factura de venta, les van a pedir el BL, ¿cómo lo estás enviando, no? ¿Lo estás enviando por courier o lo estás enviando vía aéreo? ¿Cómo lo estás enviando a esa mercadería? ¿Cuánto pesa, no? Por eso te piden el paquilis que ahorita vamos a ver cuánto pesa tu mercadería, qué mide, qué es, cuál es la partida aracelaria, etc. Dice, los obsequios cuyo valor FOB no excedan los mil dólares se encuentran incluidas en el despacho muestras comerciales. Aquí les decía, ¿no? Si ustedes quieren enviar muestras a sus futuros clientes, también es posible hacerlo, ¿no? Por medio de una declaración simplificada. Déjenme un segundo. Por medio de una declaración simplificada, ¿no? Luego, ahora, la otra parte es, ¿qué pasa con aquellas exportaciones que son mayores a dos mil dólares, no? Siete mil, diez mil, ocho mil, veinte mil, cincuenta mil dólares. ¿Qué es lo que pasa? Pues bien, están obligados, aquí ellos sí, está la palabra obligatoriedad, están obligados a contratar un agenciamiento de aduanas, un agente de aduanas para que sea, pues, el intermediario entre el exportador y la aduana, ¿no? La aduana peruana. ¿Qué documentos necesita, pues, la aduana peruana? La agente de aduana para que pueda numerar tu solicitud. Número uno es tu duda de exportación, tu factura, tu paquilis, tu BL o una carta fuerte, una guía aérea, que entonces lo vamos a ver en qué consiste, ¿ok? Entonces, para poder resumir esto, si tú vas a exportar, ¿no? Por primera vez, hay que definir en qué modalidad vas a exportar. Una modalidad como declaración simplificada, una exportación simplificada o una exportación, pues, definitiva, como se dice, ¿no? Que es una declaración única de aduanas, que es la DUA y la otra es la DSE, que es la declaración simplificada de exportación. Ok, aquí es importante mencionar acerca del mercado, ¿no? ¿Cómo es que para poder iniciar una exportación, qué necesito saber o qué necesito, pues, primero hacer o antes de poder enviar mi producto, ¿no? Número uno, recuerden que las exportaciones, en caso que sean sector industrial, farmacéuticos, etcétera, siempre hay que fijarnos si nuestro producto es restringido. Así, sepamos que es lógico que no está restringido, pero mejor con su tiempo, ¿no? Por ejemplo, le pasa muchísimo que la persona, ¿no? El exportador ya tiene su producto listo para enviar, ya tiene pactado el precio con su comprador, con su cliente, ¿no? Incluso ya han pactado cómo lo van a enviar, si por aéreo, marítimo, etcétera, y al final se dan cuenta de que esa exportación es una mercancía restringida, ¿no? Una mercancía que necesiten permisos especiales, por ejemplo, estimados, todos los que quieran exportar frutas o comida o alimentos, etcétera, en general, todos esos productos están restringidos por una barrera no arancelaria, así la llaman en el mundo del comercio exterior, que significa que necesitan permisos especiales para que tú puedas exportar. Por ejemplo, la uva, la aranda, todo lo que son frutas, agroindustrias, necesitan permisos del CENAS, porque necesitan un certificado fitosanitario para que puedan salir del Perú, ¿ok? Luego, si vamos al sector, por ejemplo, el sector farmacéutico, ¿no? También necesitan unos permisos de vigencia, si vas a exportar, a ver... Productos que están con el contacto humano, ¿no? Por ahí yo tenía un cliente que quería exportar jabones, por ejemplo, jabones naturales, ¿no? A base de plantas medicinales, etcétera. Entonces, necesitas un permiso también del digesto, ¿no? ¿Por qué? Porque tu producto va a estar en contacto con el cuerpo humano. Bueno, listo, ¿a dónde exporto mis productos, no? Es importante, estimados, conocer el mercado de destino. Y cuando hablo de conocer, no necesariamente me refiero a visitarlos, ¿no? Que sería lo ideal. Pero conocerlo por medio de plataformas digitales, como por ejemplo, internet, ¿no? Cuántos habitantes tiene, cuáles son sus temporadas altas, cuál es su estatus político, ¿no? Cómo está en política, ¿no? Es estable, inestable, ¿no? Cuál es su índice de desempleo o cuál es su índice de consumo, etcétera, ¿no? Conocer sus, del país a donde tú les portas, conocerlos un poco más, cuáles son sus culturas, para que tú les puedas vender tu producto. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, cuando uno se sube al transporte, ¿no? Que normalmente subimos, ¿no? Al transporte público, ¿les ha pasado que los asientos son muy pequeñitos? No sé si puedo leer sus chats. Les ha pasado que han entrado a un transporte público y sienten que los asientos estén. Los asientos son muy pequeños, angostos, y el espacio entre la, para colocar nuestras rodillas, como que están, para personas altas al menos, les aprieta, es incómodo. A ver, quiero escuchar, verlo en el chat. Sí, se siente como de ir a sentarse, correcto. Bueno, ustedes han ido a comprar, o les ha pasado que han comprado, pues, una ropa, qué sé yo, pues, en Saga, Ripley, en estas tiendas por departamentos. Y ven que la ropa no les queda, a las damas, a los caballeros también les sucede, ¿no? Que los pantalones son muy largos y de repente tienes que mandar a cortarlos o hacerlos a tu medida, el ajuste, ¿no? ¿Les ha pasado? ¿Por qué creen que pasa eso, estimados? ¿Por qué creen que pasa eso? Aquí nos indica Lorena Chirinos, que la ropa de Sara son tallas muy grandes, dice. Sí, sí, los estoy leyendo. Sí, justo ya puedo leerlo. Les decía, ¿por qué creen que sucede eso? Que va relacionado al tema, ¿no? Precisamente, siguiendo el ejemplo de los transportes. Los transportes que nosotros importamos, ¿no? La mayoría son del oriente, de China. Donde las personas, ¿no? Las personas son mucho más pequeñas, más delgadas que el latinoamericano. De igual forma, o al contrario, pasa con la ropa, ¿no? Las ropas en las tiendas por departamento son de las personas europeas o estadounidenses, donde son un poco más altos, ¿no? Un poco más altos y por eso no nos queda. Son tallas mucho más grandes, ¿no? Están basadas en tallas europeas o en tallas estadounidenses, americanas. Entonces, no están enfocados en un público objetivo que somos nosotros los latinos, ¿no? Que somos muy mezclados. Entonces, a eso voy. Ustedes tienen que conocer su cliente, ¿no? Si ustedes quieren exportar... A ver, dice, ¿quién autoriza para tener código exportador y cuáles son los requisitos para ser exportador? Ok. Ahorita te respondemos, este, Galaxy. Entonces, ustedes tienen que conocer su producto, su país, a dónde lo van a mandar, ¿ok? Es importantísimo conocer su legislación, porque ustedes no se van a lanzar a mandarlo y de repente no conocen si de repente tu producto en ese país no es aceptado, ¿no? Por ejemplo, las importaciones o exportar carne a la India está restringido, ¿no? Necesita ciertos permisos. No puedes exportar carne a la India. Entonces, tienes que averiguar las legislaciones. Ahora. Con respecto a tu producto, por ahí está el señor o señorita, don Galaxy, pregunta, ¿y quién me da el código de exportador? ¿Cuáles son los requisitos para ser exportador? En realidad, no hay requisitos para que tú puedas ser exportador. Creería yo que el único requisito estimado es que tengas un cliente afuera, en el exterior, y que tengas un RUG10 o un RUG20. De allí no necesitas más requisitos. Ahora, dependiendo de tu certificado, de tu producto, vas a ir un poquito más allá. Por ejemplo, si tú vas a exportar un producto agroindustrial, háblese de frutas, verduras, etcétera, vas a necesitar un permiso para poder sacar esa mercadería, que es un permiso sanitario, ¿ok? Si tu pregunta va un poquito más por eso, entonces allí sí hay que averiguar cuáles son las restricciones de tu producto, ¿ok? Pero en realidad nadie te da un código para exportar, ¿no? Ni hay requisitos para exportar. Creería yo que primero tienes que atornar tu RUG, ya sea RUG10 o RUG20, y tener un cliente en el exterior. Y desde ahí lo demás es mucho más accesible, mucho más fácil para poder avanzar, ¿ok? Por eso les decía, ¿cuánto cuesta un sistema de calidad? Cuento con un sistema de calidad y tecnologías adecuadas. Recuerden ustedes, estimados, que para que ustedes puedan llegar a internacionalizarse, el mercado internacional es mucho más exquisito, ¿no? Mucho más restringido, diría yo, en el sentido que la calidad tiene que ser buena, ¿no? El precio tiene que ser competitivo, ¿no? El producto tiene que ser diferenciado. ¿Qué cosa es de diferente que los demás? No, la capacidad de adaptabilidad y de mi producto en el exterior. ¿Qué quiere decir? Y sobre todo, si tienes una oferta exportable, ¿no? Es válido que de repente puedas iniciar exportando poco a poco. Es cierto, por ahí iniciamos. Pero, ¿qué tal si ustedes van a una feria y les piden, qué sé yo, pues 20 toneladas de arándanos, ¿no? Y ustedes solamente tienen, pues, una tonelada, ¿no? Entonces, hay que ver la oferta exportable también. Es bueno ir avanzando poco a poco o conseguir clientes en base a nuestra oferta. Estimados por el chat, disculpe, señorita Vítica, un recordatorio. Por el chat estoy dejando el link para que puedan ingresar a la encuesta. Recuerden que es muy importante que la completen. A su vez, esto también va a permitir el envío de los certificados de participación del evento del día de hoy. Por favor, de completar las encuestas. De igual manera, a los participantes, por favor, colocar su nombre también completo. Porque a veces, para poder identificarlos cuando hagan sus consultas. Por ejemplo, había un participante que estaba como Galaxy A30. Para poder identificarlo, por favor, cuando se proceda con la rueda de preguntas y consultas con la expositora. Si fueran tan amables para apoyarme en ese lado. Gracias. Disculpe, señorita Vítica, puede continuar. Ok, seguimos. Entonces, respondiendo y a mayor profundidad a la pregunta de uno de sus participantes. ¿Quiénes pueden exportar? En el Perú, pueden exportar las personas naturales y o jurídicas. Pueden realizar este tipo de negocio siempre y cuando cuenten con un RUC y emitan facturas y boletas. Entonces, cualquier persona puede exportar siempre y cuando tengas tu RUC, ya sea RUC 10 o RUC 20. Ok. Para las personas jurídicas deben especificar dentro de su minuto de constitución en el objeto social, la actividad empresarial que van a desarrollar comercio nacional e internacional, producción y comercialización. Que eso es muy fácil. En el caso de que ustedes ya tienen una empresa constituida y recién quieren hacer la exportación, pues le informan a su contabilidad que van a poder, van a hacer una operación internacional. Entonces, para que puedan actualizar en su ficha RUC, ok. Dice, se debe, en la ficha RUC también tiene que estar como exportador e importador en la actividad comercial, de comercio exterior. Ok, es importante. No es un costo extra, solo tiene que hacer la parte contable o tú mismo lo puedes hacer ingresando a tu usuario con RUC, usuario y clave SOL. No lo pueden hacer. ¿Qué factores deben evaluar para poder exportar? No contar con un plan estratégico de exportaciones. Sé que suena muy fuerte decir un plan estratégico, de repente suena muy académico, pero sin embargo, un plan estratégico no es más que otra cosa decir, no, tener un plan. Ok, le voy a mandar la muestra a ese cliente. Ok, ¿cuál es el segundo paso? Al siguiente día o a la semana que ha recibido nuestro producto, le voy a llamar, voy a preguntarle cómo lo ve, si podemos hacer otro pedido, etc. En caso que este cliente ya me compró, ya exporté, ok, ¿qué voy a hacer después? Contar con un plan, ¿qué cosa puedo hacer? Y si el cliente no me compra, ¿qué hago? ¿Cuál es mi plan estratégico? ¿Cómo puedo hacer que ese cliente me compre? Ok, o de repente ustedes todavía no tienen un cliente, ¿qué hago para poder yo tener un cliente internacional? Pues bien, asiste a ferias, existen muchísimas ferias internacionales, existen las ruedas de negocio, que justamente está aquí la Cámara de Comercio de Lima, que hace que podamos contactar también con clientes internacionales, ¿no? Es importante buscar estrategias, ¿no? Asistan a ferias, asistan a este tipo de charlas que les ayuden a poder avanzar y aprender. Recuerden que el conocimiento es poder, ¿ok? El conocimiento es poder. Bien, vamos a ir a lo que son los documentos para exportar, ¿ok? Los documentos básicos. Número uno, tienes que tener una cotización formal, no para que todo sea dentro del formalismo, una cotización. Bueno, trata de tener un contrato de compra-venta internacional. Si tú eres primerizo exportando, para que puedas tener un poco más de confianza y un respaldo en cuanto a tu pago, tengo un contrato de compra internacional, ¿ok? Trata de que la cotización y el contrato sea de una forma clara y completa para evitar discrepancias, ¿no? El precio es uno de los principales factores que se debe de tomar en cuenta. Otro de los factores que debes tener en cuenta son las descripciones, ¿no? Los costos que debes tener en cuenta para poder realizar las cotizaciones. Por ejemplo, ¿en qué incoter lo vas a vender? Recuerden que en el mercado internacional existen diferentes métodos o diferentes tipos de transacciones, digámoslo de esa manera. Los tan llamados incoter, que son unos términos de venta. Es decir, ¿hasta qué punto yo le voy a costear los gastos a mi cliente del extranjero? Por ejemplo, siempre han escuchado del incoter FOB. ¿Qué significa el incoter FOB, no? Significa que los costos que tú, como vendedor, vas a asumir hasta que lo coloques la mercancía en el puerto, ¿no? Free on board, así se llama, ¿no? Free on board. Quiere decir que tú vas a pagar el agente de aduana, vas a pagar el flete nacional, vas a pagar la estiva, desestiva, el almacenamiento que te conlleve entrar al depósito temporal, etc. Todos esos gastos que se incurren hasta colocar la mercadería al costado del barco para que salga, entonces hasta allí es tu responsabilidad. Una vez que el producto suba al barco, tu mercadería suba, ya no es tu problema, entre comillas. Aunque no es lo recomendable desde mi punto de vista, ¿no? Hay que hacerle siempre un seguimiento para que el cliente vea que hay una atención de calidad de tu parte, ¿no? También está el incoter XW, ¿no? E-X-B-W. ¿Qué significa, no? Entrega en fábrica. Que el comprador internacional va a ir hasta tu fábrica a recoger o hasta tu oficina a recoger la mercadería que le has vendido. Y él va a asumir costos de envío, flete, transporte interno, tanto externo, ¿no? Los fletes internacionales. Y luego existen otros más, ¿no? Que en otra oportunidad lo podemos desarrollar más. Si van a hacer un contrato internacional, aquí les estoy dando unas pequeñas cláusulas para que puedas tenerlo en cuenta, ¿ok? Como el nombre y dirección de las partes, productos, normas y características, cantidad, embalaje, etiquetado, marcas, valor total, para que puedas tener validez tu contrato. El mercado, el medio de pago dependerá, o sea, ¿cómo defines tú quién paga o en qué momento te va a pagar el exportador, el importador? En este caso va a depender del monto, ¿no? En algunos casos o la mayoría trabajan 50% anticipado y el otro 50% cuando lo dejan la mercadería en el puerto, ¿no? Va a depender también muchísimo del poder que tenga el comprador internacional. De repente es una empresa muy grande y te dicen, no, yo pago, qué sé yo, pues crédito 30 días, ¿no? Suele pasar también. Pero si ustedes están iniciando en esto, existen otras modalidades para que puedas asegurar tu pago, ¿no? Y no haya una estafa, digámoslo así. ¿Cómo? Por ejemplo, créditos documentarios que son modalidades de crédito revocable, crédito irrevocable y crédito confirmado. También hay cheques, órdenes de pago y 50% adelantado. ¿Qué quiere decir créditos documentarios? Que existe la modalidad en que para que tu exportador pueda retirar la mercadería, tú le tienes que enviar la factura, el certificado de origen, le tienes que mandar el BL o si es aéreo, la guía aérea, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ellos no pueden retirar la mercadería si no tienen esos documentos. Entonces, existe el crédito por documentos que tú me pagas, luego te mandan. No vayan a enviarle los documentos porque ellos sí sacan la mercadería y no te han pagado, ¿ok? Existe muchísimo esa modalidad. Dice, ¿cómo podemos saber las restricciones de ingreso de productos al país de destino? Ok, primero tenemos que investigar el producto, ¿no? Y luego tenemos que investigar a qué país quieres ingresar. Ok, este, Anonymous. ¿Cómo podemos saber? En Internet existe, ¿no? No es que haya una página como tal donde ingreses a Francia y digas, este, ¿cómo se llama? Hay restricciones para tal. No. Pero sí existe una página en FUNAP que te ayuda a verificar cuáles son los permisos que debes tener para sacar esa mercadería de nuestro país. Ok. Si existe un país como tal que ya tengas alguna afinidad, por eso hay que investigar el país, ¿no? Hay que investigar cuál es su legislación, cómo son sus importaciones, cuáles son las restricciones, etcétera, ¿no? Cómo lo investigas por Internet, ¿no? 50, también existe, como les mencionaba, el medio de pago del 50% adelantado, ¿no? 50% adelantado. Que es 50% primero me pagas y el otro 50% cuando te entregue la mercadería, ¿no? Otros documentos que debes tener en cuenta para poder iniciar tu exportación, primero es la factura comercial, ya. Tienes que tener una factura. Sin factura, no exportas. Sin factura, no exportas. Ya sea una exportación simplificada o una exportación definitiva, ¿no? Mayor a $2,000 dólares o menor a $2,000 dólares, debes tener una factura. Es más, si tú exportas una muestra, debes tener también una factura. Sin factura, no exportas. Lista de empaque o packing list. La lista de empaque no es más que otra cosa que un documento, ya sea en Excel, en Word, donde tú lo puedes desarrollar, donde detalles la mercadería. Por ejemplo, no sé si aquí les traje una. No, no les trajo. Les traje un ejemplo. Voy a tratar de buscar en Internet ahora. ¿Qué? Aquí está. No sé si logran verlo. Por ejemplo, la lista de empaques estimados no es más que otra cosa que un papel en Word o en Excel, donde vas a colocar el exportador, que eres tú, la dirección, el teléfono, ciudad, país. Y aquí en Routes le puedes poner tu número de RU o algún tipo de referencia. Aquí en la cantidad, descripción, peso y neto, el packing list es como si fuera una guía de remisión, algo por el estilo. Muy similar. ¿Por qué? Porque vas a detallar qué cantidad estás exportando, cuál es la distribución, cuál es el peso neto, el peso bruto. También vas a detallar cuántas cantidades de pales estás colocando o si de repente tu exportación es por cajas, cuántas cajas estás ingresando en un palet. O si tu exportación son productos pequeñitos y están envueltos en cajas máster, vas a colocar también el detalle de cómo lo estás mandando, el empaque de tu producto. Por eso se llama lista de empaque, ¿no? En algunas empresas lo que hacen es que a cada empaque de exportación colocan números para hacerle la trazabilidad. Por ejemplo, empaque uno tiene 180 cajas de jengibre pelado, ¿no? Peso 200 y peso bruto 230 kilos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante tener un packing list. Repito, sin packing list tampoco exportan. Estos documentos que les estoy mencionando, sí o sí tienes que tenerlo. ¿Quién emite el packing list? Tú, el exportador. ¿Cómo lo emite? Abres un Word o un Excel y no hay un formato como tal. Tú lo puedes hacer lo más simple posible, ¿no? Para que la persona que recibe el packing list pueda ver qué es lo que exactamente le estás mandando. O sea, si lleguen un montón de cajas, van a agarrar tu packing list y van a ver que en la caja 1 va a haber 140 cajas de jengibre fresco, por ejemplo, ¿no? Ah, y no se nota en la pantalla del packing list. No hay problema, lo vuelvo a mostrar. Aquí está, la pantalla del packing list. Este es un ejemplo, mire, lo he buscado en internet. Lista de packs o packing list. Y hay muchos, ¿no? Si lo ven acá, ¿no? ¿Qué dice acá? Le ponen el nombre del exportador, su grupo, todo. El número de la factura, si gustan. Acá están colocando la cantidad de productos, ¿no? Hay unos packing list un poquito más detallados, ¿no? Espero que las pueda mostrar acá. No se puede mostrar acá. Acá está un packing list, por ejemplo. ¿Sí logran vernos, chicos? ¿Sí lo logran ver? Sí, se logra visual. Sí, se logra visual. Ok. Miren, en este packing list se están colocando, ¿no? El nombre del exportador, ¿no? El nombre del exportador, tu logo, si gustas, la fecha. Y acá está la descripción, por ejemplo, ¿no? Acá están exportando etiquetas. ¿Cuántas cajas? 70. Rollo por caja, 10. ¿No? ¿Cuánto total? 700 rollos, ¿no? ¿Cuánto es el peso? 556 pesos brutos y las medidas de la caja. ¿No? Y al final hacen un reencuentro. ¿Cuántas cajas? ¿Cuántas tarimas? ¿Peso neto? ¿Peso bruto? ¿No? Y acá han puesto origen México. Que es válido también. ¿No? Que es válido. Entonces, no es tan complicado hacer una lista de embarques, estimados. Luego, conocimiento de embarque, guía aérea o cartaporte, ¿no? O cartaporte. ¿Qué significa? Conocimiento de embarque es como si fuera el DNI de tu mercadería. ¿Qué quiere decir? Que si no tienes una carta, un conocimiento de embarque, tu mercadería lamentablemente no va a poder ni zarpar, o sea, ni irse a otro país, ni sacarlo de otro país. No vas a poder. ¿Por qué? Repito. En términos un poquito más coloquiales, digamos que el conocimiento de embarque es como si fuera el DNI de la mercadería. ¿Qué cosa va a ser? Es un documento donde te dicen quién es el exportador, o sea, quién es el dueño de la mercadería. Va a estar en ese documento. ¿Quién es el que vende esa mercadería, no? ¿Quién es el que compra y quién es el que vende? En ese documento va a decir de qué país vende, a qué país va, a qué puerto va a desembarcar. De repente si ha habido un broker de por medio, ¿no? Un agente de carga también va a estar notificado ahí, ¿no? El notify, quién va a ser el encargado de sacar la mercadería, ¿no? Va a estar en el documento en qué barco se ha mandado. Porque cada barco, estimados, cada barco que transporta mercancías tiene su nombre, ¿no? Alguien por ahí ha ido a Callao y han visto que cada barco tiene su nombre. Entonces, ¿en qué barco ha salido esa carga? ¿Cuál es el viaje del barco? Repito, el conocimiento de embarque es como si fuera el DNI de tu mercadería. Si lo mandas por marítimo, tu DNI se va a llamar BL, Bill of Lady. Si tu mercadería lo exportas por marítimo, va a ser BL. Si tu mercadería lo mandas por aéreo, ¿no? Ya sea por courier o ya sea por avión, tu DNI va a ser igual a una guía aérea, ¿ok? Va a ser igual a una guía aérea. Si lo mandas por terrestre, por tierra, lo mandas, qué sé yo, pues a Bolivia, va a ser una carta por, el DNI va a ser igual a una carta por. ¿Por qué cambian los nombres? Por las diferentes modalidades de transporte, ¿ok? Básicamente, pero la información va a estar lo mismo, ¿no? La información va a ser la misma. Si lo haces por terrestre, ¿en qué camión ha ido? ¿Cuál es la placa? ¿Quién es el chofer? ¿No? ¿Cuándo ha salido? Si lo haces por aéreo, ¿qué avión? ¿En qué marca? Marca no, ¿en qué empresa de avión? Si es Laanga, Avianca, etcétera, ¿no? ¿En qué vuelo ha zarpado? Etcétera. ¿Hasta allí todo claro? Sí, ya pasé mi encuesta. Luego, certificado sanitario, ¿no? Aquí les mostraba, perdónenme, el certificado de origen. El certificado de origen es importantísimo porque al momento de que tu comprador en el otro lado del mundo va a retirar tu mercadería, para que ellos se puedan acoger a una rebaja arancelaria, no les cobren, ¿no? Te van a pedir el certificado de origen, ¿no? ¿Quién hace eso? Ustedes como exportadores. ¿Qué hace el certificado de origen? Pues certifica, como su nombre lo dice, que el producto que tú has exportado es originario del país. Y si ese producto ha sido exportado a un país donde tenemos un tratado de libre comercio o tenemos un acuerdo unilateral, bilateral, multilateral, hay muchísimos acuerdos comerciales en nuestro país, entonces va a haber una rebaja arancelaria en cuanto al producto que estás exportando, ¿ok? ¿Quién emite un certificado de origen? La Cámara de Comercio de Lima, ADEX, la Sociedad Nacional de Industria, el SNI, son las tres entidades, las únicas, ojo, las únicas entidades que están, pues, habilitadas para emitir un certificado de origen, ¿no? Valesca Mendióla dice, ¿puedes repetir otra vez lo del certificado de origen? Ok, ok, no hay problema. El certificado de origen es un documento que, como tú como exportador, certifica que ese producto es originario del país, originario del Perú. ¿Para qué? Por ejemplo, este producto tú lo exportas a Ecuador, nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Ecuador. Ecuador, al tú exportar el certificado, perdón, al mandar el certificado de origen a tu cliente en Ecuador, Ecuador va a poder sacar la mercadería con una rebaja arancelaria. ¿Por qué? Gracias al acuerdo de que tenemos nuestro tratado entre Perú y Ecuador, ¿no? Existe una rebaja arancelaria. ¿Está bien lo mencionado, Valesca? ¿No? ¿Quién hace el certificado de origen? Ustedes, los exportadores. ¿Con quién lo hace o quién es la entidad que te emite ese certificado? Está la Cámara de Comercio de Lima, ADEX y la Sociedad Nacional. Ya, discuten el teléfono solo. ¿Está correcto, Valesca? Ya, ok. Recuerden que el certificado de origen no le sirve de mucho a ustedes. Lo que le sirve es a tu comprador, ya a tu cliente, porque les va a permitir bajar los aranceles. ¿Ok? Normalmente te lo piden, el comprador, tu cliente te lo va a pedir para que puedan, pues, reducir en sus aduanas de ellos. Siempre te van a preguntar, ¿no? ¿Ustedes emiten certificados de origen? Sí. Si el producto es nacional, pues, ustedes tienen que indicar que sí. El costo del certificado es un porcentaje mínimo. Me parece que está como 42 soles para que se pueda emitir el certificado. Todo mediante el abuso. Luego, el certificado sanitario. Esto va a depender del tipo de mercadería. Ya, va a depender del tipo de mercadería. ¿A qué te refieres? Si exportas un producto agrario, agroexportador, ¿no? Vas a necesitar, pues, un permiso sanitario, que es la entidad SENAS. Si exportas un producto agropecuario, ¿no? Vas a necesitar un permiso sanitario de SANIPES. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a tu producto, vas a tener que verificar qué entidad está encargada para que puedas realizar, pues, los permisos correspondientes. Ahora, ustedes me preguntarán, Vitia, pero ¿cómo sé yo que mi producto necesita un certificado? Ingresan a la SUNAT, ¿no? Con su partida de la ancillaria y ustedes pueden revisar las restricciones de salida como restricciones de entrada. Luego, para terminar, ¿no? Los certificados fitosanitarios y los certificados zoosanitarios, ¿no? Dependiendo de qué producto necesitas. Si vas a exportar un producto que tenga contacto con la salud humana, con el cuerpo humano, recuerda que la entidad es digesa. Luego, certificados CITES de INRENA. En este caso es que INRENA mayormente es la entidad que le compete toda la parte zootecnia, no sé si está bien dicho, la parte de si exportas árboles, si exportas madera, si exportas algún tipo de, me parece que productos también relacionados como la tara, por ejemplo. Entonces necesitas permisos de INRENA, ¿ok? Es de acuerdo a tu producto. Y otros tipos de certificados que necesitan, ¿no? Para poder exportar. Hay ciertos productos que están restringidos y necesitas un permiso especial. ¿Ok? Es importante ello. Aquí les traigo algunos beneficios que ustedes tienen para que puedas acogerte en cuanto seas un exportador. Por ejemplo, la restitución simplificada de derechos arancelarios drawback. Si tú eres un exportador, vas a tener beneficios del drawback. ¿Qué significa? Que te van a devolver un porcentaje de tu venta. ¿Ok? El drawback. Recuerden, estos son los beneficios. Importación temporal. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas a necesitar un producto para un proceso en específico para que puedas exportar, lo puedes hacer por importación temporal. No vas a pagar aranceles porque tienes que justificar que esa importación es precisamente... Normalmente esto pasa en maquinarias. ¿Ok? Que solamente lo has alquilado, lo has usado y lo vas a devolver, ¿no? Para un uso específico. La admisión temporal también es lo mismo, ¿no? Y la reposición en franquicias arancelares. Estos son algunos de los beneficios o regímenes de promoción de exportaciones que ustedes tienen al ser exportadores, ¿no? Que pueden acogerse a cualquiera de estos, según sea su caso. También está la devolución del IGB. Recuerden que las exportaciones no tienen IGB, no pagan IGB. Y si tú usas unas o compras nacionalmente, qué sé yo, pues, cajas, bolsas, transporte, pagas alquileres, pagas planillas, pagas, qué sé yo, compras maquinaria, en general, todo para que puedas hacer tu exportación. Todo ese IGB acumulado te lo van a devolver. Por eso se llama devolución de IGB. Siempre y cuando tú exportes, ¿no? Estos son algunos de los beneficios. Listo, chicos. Aquí les dejo algunos de los correos que ustedes tienen para algunas consultas. También visiten Perú Marketplace, que es una página que pueden ustedes promocionar sus productos a nivel internacional. Creo que voy a dar unos minutitos para preguntas. ¿Diane? Gracias, señorita Vite. Sí. Sí, gracias. Por favor, los asistentes, si tienen una pregunta o duda acerca del tema o lo que es exportaciones en sí mismo, colocarlo en el chat para que la señorita Vite nos pueda absolver. Aprovechemos la oportunidad que nos está brindando para poder absorber cualquier duda que tengamos acerca del tema tocado al día de hoy. Recuerden también lo importante que es completar la encuesta, ya que esto va a permitir enviar los certificados de asistencia el día de hoy a nombre de la cámara, como también el envío del PPT que nos va a proporcionar la expositora para que ustedes también puedan tener esta información y poder seguir capacitándose. Siempre es bueno reforzarla mientras que acompañamos la lectura, ya sea en este PPT que está más simplificado que nos va a brindar la señorita. Por eso es importante completar la encuesta, porque en base a eso se va a enviar también el PPT, por favor. Solamente estamos en sala 38 personas, de las cuales 35 son expectantes, son los participantes, pero solo tengo 15 encuestas llenadas, ¿no? Quiere decir que estas personas nada más van a recibir el PPT y el certificado. Es muy importante que por favor lo puedan completar, ¿sí? Para conocer su opinión y sobre sus dudas, por favor, colocarlo en el chat para poder absorberlas. Sí, señor Williams, para brindar el PDF es importante completar la encuesta, porque sobre esta encuesta nos llegan sus datos y así enviamos también tanto el certificado como el PPT del evento del día de hoy. Acá nos pregunta la señorita Patricia, ¿qué certificado se requiere para exportar café, señorita Bittier? Ok. Ok, para el export, las empresas que exportan café necesitan pues el certificado orgánico, ya que lo hace también CENASA. Eso es el único certificado que ustedes deben tener, certificado orgánico, se le llama. Estimados, ¿alguna otra consulta, información adicional acerca del tema tocada el día de hoy? Llenos de minutos, vamos a estar terminando el evento. No olvidar también completar, por favor, las encuestas. Estimada señorita Rosario, posiblemente usted se haya inscrito en la ficha de inscripción. O en todo caso, tome nota, por favor, de mi número. Se lo voy a indicar por el chat para que pueda contactarse conmigo el término, ¿sí? Aquí el señor Efraín nos indica qué es el valor FOB. Ok, ¿qué es el valor FOB? Es el monto de tu mercadería, ¿no? ¿Cuánto vale tu mercadería hasta el puerto? Es decir, tu mercadería lo quieres vender, qué sé yo, pues a 5 dólares, ¿ok? Lo vas a vender a 5 dólares en tu puesto, porque ese es tu precio de venta. Pero hay unos costos que debes considerar para llevarlo al valor FOB, que es free on board. Habíamos conversado que el incotel free on board es todos los gastos que incurren hasta que tú lo pongas al costado del barco, en caso que es marítimo, ¿no? Entonces, vamos a poner que tienes 5 dólares, que es tu precio de tu producto. Vamos a poner que es 50 centavos de dólar, que es el transporte. Estoy dando ejemplo, el transporte desde tu planta hasta el almacén, ¿ok? Vas a poner que un dólar te cuesta, pues, el trámite de la aduana, el trámite del almacenamiento, etcétera, ¿no? Entonces, lo vas sumando. Sacando en total, sería que tu precio FOB o el valor FOB es de 6 dólares en cuenta. Esto es tu valor FOB. Muchas gracias. La señorita Rosario nos indica en qué términos se recomienda exportar y cómo es el proceso aproximadamente. Ok. Desde mi punto de vista, si no eres una empresa todavía que tiene bastante experiencia, tratan de exportarlo en el Incotel X-Work. ¿Qué significa que ustedes son responsables en entregar la mercadería en su fábrica? Tu comprador lo va a vender o lo va a recoger desde tu fábrica, ¿no? Es como ir a una tienda por tratamiento, ¿no? El cliente va hacia la tienda y es el que paga y el mismo cliente lleva su producto, ¿no? Entonces, sería de esa manera. También existe el Incotel X-Work que lo habíamos conversado, que ejecuta en carnes de todos los gastos hasta dejarlo en el puerto de, en el caso de ser marítimo. Yo recomiendo esas dos. Edward y FOB. Ok, gracias. Otra pregunta que nos hacen por aquí es, en el caso de las nueces de Brasil, castañas, que solo crecen en forma silvestre en la selva peruana, ¿qué certificados necesitaría y a qué institución debo hacer los trámites? Con SENASA. Con SENASA, averíguense cuáles son los requisitos para que puedas tener el certificado. Lo más probable es que sea con SENASA, por ser un producto netamente peruano, con SENASA. Muchas gracias, señorita Vitia, por la exposición del día de hoy. El expositor nos va a proporcionar el PDF del tema tocado, para poder enviarlos por correo electrónico a todos los participantes asociados a la Cámara, como también se va a estar enviando el certificado. Así que, por favor, astén todo su correo. En caso no lo reciban en la bandeja de entrada en No Deseados o SPAN, o con su sectorista para que los puedan ayudar. Muchas gracias, una vez más, señorita Vitia, por su apoyo en esta mesa de asesoría. Esperamos seguir contando con toda su experiencia y conocimiento para el apoyo de nuestros asociados. Sí, muchísimas gracias. Me parece que Ángela levantó sus manos y acá tengo unas cuantas preguntitas porque no quisiera irme dejando en el aire. Javier dice, ¿cómo saber a qué días o meses del año están las ferias? Ingresas, por favor, a Google y pones ferias internacionales. Ahorita se acerca la Feria Internacional del Expo Alimentaria. También las oficinas o las redes sociales de PROMPERÚ, las redes sociales de SENASA, las redes sociales del MINFETUR, están cada día promocionando ferias. Me parece que la Cámara también tiene esa opción de poderles presentar qué ferias existen. Exactamente, sí, justo. Disculpen, señorita Vitia, quería compartir acerca de estos eventos de comercio exterior que nosotros también realizamos y también hacemos en conjunto que nos brinda también el gremio de comercio exterior que cuenta la Cámara. Les voy a compartir al finalizar un boletín que nosotros enviamos de manera mensual donde van a encontrar todos los eventos que se organizan con relación a comercio exterior gratuitos como con costo para nuestros socios. Para que ustedes puedan tener conocimiento, también los invito a registrarse para que mes a mes vayan recibiendo mayor información. Sí, o si no, los voy a colocar a través del chat el link para que puedan ir revisando los eventos de este mes con relación a comercio exterior que la Cámara les brinda a nuestros socios. Gracias. Por aquí les estoy colocando en el chat para que lo puedan visualizar. Les invito a visitar el boletín que mensualmente se va actualizando con los eventos de comercio exterior y también preguntas frecuentes para que también puedan apoyarse con algunas dudas o interrogantes que puedan tener respecto a ello. No sé si señorita Vitya desea recibir, responder algunas consultas. Sí, Ángela me dice, si soy una empresa nueva y quiero exportar, ¿hay algún monto mínimo para realizar una venta al exterior? Y también si exportaría ajo, mi certificado de origen lo tendría que tramitar por Senasa. Es correcto, el certificado de ajo lo haces por Senasa, ¿ok? Por Senasa. No, el certificado de origen lo haces por medio de la BUSE, eso no tiene nada que ver. Senasa es el certificado fitosanitario. En tu caso también tendrías que consultar con Senasa si necesitas un certificado. Ojo con eso, una cosa es el certificado de origen y otra cosa es el certificado fitosanitario o sanitario, ¿ok? Es importante eso. Luego, no hay un monto mínimo para exportar. Les he puesto que existen dos modalidades, mayores a $2,000 dólares y menores a $2,000 dólares. Tendrías que ubicarte en qué modalidad estás para que puedas iniciar tu exportación. Lo puedes hacer de manera fácil, como se le dice, a exportaciones chiquitas, o puedes hacerlo de una exportación definitiva, que son ya exportaciones un poco más grandes. ¿Alguien ha levantado la mano? Si gusto puede hacer la pregunta. Mis orejos. Ángela, levantaste la mano. ¿Puedes abrir tu micrófono? O Joseph, levantaste la mano. No sé si ya hicieron preguntas acá. A ver, dice, por favor, ¿qué diferencia hay entre mi importación temporal y admisión? No existe mucha, no existe mucha diferencia, María Teresa, ¿no? Me podrían decir qué diferencia existe entre una importación temporal y admisión temporal. Luego, no hay mucha diferencia en realidad, por productos. Es... Dice, esos certificados, ¿es por el producto o por el exportador? Si compro a una empresa que ya tiene el certificado, necesito volver a tramitar. Certificados, ¿a qué te refieres? Acuérdense que el certificado de origen lo hace el exportador. ¿Ok? Lo hace el exportador. Lo hace el exportador. Si tú exportas, eso lo tienes que hacer. Los certificados fitosanitarios, los certificados sanitarios, también lo hace el exportador. Ya todo lo hace el exportador, porque tú eres el vendedor. Tú eres el representante de tu producto. Lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Ahora, si tú tienes una empresa que también hace un certificado o tú le compras el producto a la empresa fabricante, digámoslo así, no hay problema que tú presentes el certificado de origen, ¿no? Pero en el certificado vas a colocar que tú lo adquieres, ¿no? O lo comercializas, más no lo fabricas. ¿Qué certificado se requiere para llevar silicio a Ecuador? Silicio es un mineral. El certificado fitosanitario, lo tiene que hacer el exportador, Cristian. El certificado fitosanitario lo tienes que hacer tú, el exportador. Que no te excluye que el certificado fitosanitario lo vayan a revisar en la planta de la empresa que tú usas para fabricar, por ejemplo, ¿no? Tu maquilador, que se llama, o producción encargada. ¿Se me escucha, chicos? Yo creo que sí. Mi micrófono está... No, sí se logra escuchar. Ok. Bien. Silicio, no lo recuerdo bien, Jordan Williams. Disculparás. No sé si es un mineral, la verdad. Para poder respetarte, ¿no? Listo, chicos. El silicio es un elemento químico metaloide, ¿ok? Si es un elemento químico, consúltalo con digesa, ¿ok? Con digesa. Todo lo que son elementos químicos o etcétera, lo puedes consultar con digesa. Silicio. Todo lo que es químico. Digesa o digemite. Uno de los dos. Digesa o digemite. Y esas dos son las entidades en cuanto a elementos químicos o elementos farmacéuticos. Bien, chicos. Creo que cerramos la ronda de preguntas. Me parece muy interesante que hay muchas preguntas. Vamos a coordinar otra asesoría con la cámara para poder culminar, porque ya la hora se nos va. Te doy el pase, Diane, para que puedas culminar. Eso es lo que le digo. Muy amable, señorita Vitia. Gracias. Claro que sí. Esperamos contar con usted el próximo mes para la próxima mesa, para que puedan seguir capacitando con su experiencia y conocimiento a todos nuestros asesores. A su vez, comentarles, por favor, completen la encuesta, si fuera el caso, que no la hayan terminado, como también los invito a ingresar a nuestro boletín de comercio exterior, que mes a mes los enviamos para que puedan ustedes tener conocimiento de todos los próximos eventos. Muchas gracias, señorita Vitia, por apoyarnos el día de hoy. Vamos a estar enviando también el certificado a los asistentes, como también los PDFs. Muy amable, gracias. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, todos. Gracias. 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 Gracias.